Hey, bienvenidos al video explicativo de los Terran en esta oportunidad, así que vamos directamente a ver cuáles son sus unidades, habilidades y características más importantes. El Marine es la unidad básica de los Terran, sale directamente desde la barraca y dispara a distancia tanto unidades terrestres como aéreas. Tiene dos upgrades disponibles, el escudo de combate que le otorga 10 puntos más de vida y también el Steampack. El Steampack es una habilidad que se activa donde al ser activada intercambia velocidad de ataque y de movimiento por 10 puntos de vida. El Merodeador sigue siendo una unidad biológica más pesada que el Marine y que tiene Steampack y también cartuchos de concusión. El Steampack es exactamente el mismo que el Marine y los cartuchos de concusión van a hacer que esta unidad al impactar a un objetivo, esta unidad se mueva un poco más lento. El Merodeador solamente puede atacar a unidades terrestres. El Jumki Mill o más conocido como Reaper es una unidad muy versátil, no tiene tantos puntos de vida, no puede activar el Steampack, pero puede saltar sobre los riscos. Lo cual le da una movilidad increíble para poder scautear y moverse por distintas partes del mapa. Tiene una habilidad que se llama Carga KD8. Esta se activa, tiene un cooldown de 14 segundos y hace que las unidades que estén dentro de su rango después de un par de segundos reciban daño y también algo que se conoce como Knockback. Es decir, les pega y se salen del lugar donde estaban anteriormente. El Fantasma es otra unidad biológica que puede disparar tanto a unidades terrestres como aéreas. Es también conocido de cierta forma como un Sniper y por eso mismo tiene una habilidad que se llama Puntería Firme, que le permite disparar y hacer mucho daño a un objetivo singular después de un par de segundos. La segunda habilidad se llama Munición PEM, que viene de las siglas de Pulso Electromagnético. Lo que hace esta habilidad es que al llegar al rango de donde nosotros vamos a marcar, todas las unidades que estén dentro de ese rango van a perder 100 puntos de escudo y de energía. El Fantasma, como también pueden ver, se puede hacer invisible y tiene una habilidad especial que se llama la Bomba Nuclear. La Bomba Nuclear tiene que salir desde la Academia de Fantasmas, demora bastante tiempo y consume bastantes recursos, pero al mismo tiempo logra hacer bastante daño a todo lo que esté dentro de su rango. El Demonio o Helion es una unidad con bastante movilidad y tiene la capacidad de disparar en línea, por lo tanto todas las unidades que estén detrás de ese rango pueden recibir daño y de hecho van a recibir daño bastante rápido. Tiene un upgrade disponible y un cambio de forma. El cambio de forma hace que pase de Demonio a Murciélago Infernal. Este Murciélago Infernal ya no dispara de forma lineal, sino que de forma cónica en frente de él. El upgrade que tiene es que hace pasar su llama roja a llama azul, y esa llama azul obviamente hace mucho más daño a unidades ligeras. El tanque de asedio es una parte fundamental del ejército mecánico Terran. Tiene la capacidad de transformarse entre su modo tanque a su modo de asedio. Obviamente en su modo normal va a atacar a un solo objetivo haciendo grandes cantidades de daño. Por su parte, el modo de asedio va a poder atacar desde una distancia mayor y también va a hacer daño de área. El Thor es una unidad masiva mecánica también. Tiene la capacidad de transformarse de modo a un modo de alto impacto. Su modo normal va a atacar a unidades aéreas y terrestres y haciendo un poco de daño de área a las unidades aéreas. Mientras tanto, su carga de alto impacto solamente va a atacar a un objetivo, pero le va a hacer grandes cantidades de daño. El vikingo es una unidad aérea que solamente puede disparar a otras unidades aéreas. Sin embargo, tiene la capacidad de cambiarse a modo de asalto. El vikingo tiene gran rango para enfrentarse a unidades aéreas y hace una buena cantidad de daño. Por otra parte, el modo de asalto va a ayudar a atacar a unidades terrestres, pero su daño es bastante poco. La evamed es otra unidad clave para el ejército Terran. Le da mucha movilidad y también sana a las unidades que están siendo dañadas o que tienen algo de daño. Para eso, obviamente consume energía. Y además, puede transportar unidades de un lado a otro de forma aérea, por lo tanto puede pasar por cualquier parte. Tiene una habilidad disponible que se llama Post Quemadores, la cual hace que se mueva mucho más rápido por un cierto periodo de tiempo. Le sirve para escapar y para entrar de manera sorpresiva. Hay dos o tres formas de descargar cada una de estas evamets. La más clásica es con descargar todo el comando donde hacer clic, la evamed se va a mover a un punto y va a comenzar a descargar a los marines sin ningún problema. La otra opción es simplemente moviendo la medivac y cliqueando acá abajo para que los marines se vayan bajando. Y la otra opción es también con el comando descargar todo, pero esta vez haciendo clic sobre la medivac o la evamed. Por lo tanto, mientras esté en movimiento, descargar todo encima y los marines van a ir cayendo uno a uno. El Cuervo es considerado el hechicero del ejército Terran. Tiene tres habilidades. La primera se llama Matriz de Interferencia, la cual permite bloquear el ataque o el uso de habilidades a unidades psiónicas o mecánicas. Como lo podemos ver entonces contra este Stalker o Persecutor, el cual se puede mover, pero no puede tirar blink y tampoco puede atacar. La siguiente habilidad se llama Drone de Reparación, el cual al ser lanzado sobre un área va a sanar a unidades mecánicas que estén dentro de su área. Y la tercera habilidad se llama Misil Antiblindaje o el Seeker Misil, el cual puede hacer mucho daño a una unidad que queda marcada. Después de unos segundos, boom, también mucho daño en área. La Banshee vendría siendo la hermana del vikingo y la tiene una opción disponible para transformarse en invisible o activar su camuflaje. Por tanto, su rival no lo va a poder ver. Tiene un upgrade disponible que le permite moverse más rápido y también, lo importante de mencionar, es que solamente puede atacar a unidades terrestres. El Crucero de Batalla, o más conocido como el Battle Cruiser, tiene dos habilidades disponibles. Una de ellas se llama Cañón Yamato, el cual al seleccionar a una sola unidad va a hacer una gran cantidad de daño después de un par de segundos. Y la siguiente habilidad se llama Asalto Táctico, la cual le permite moverse de un lado a cualquier otra parte del mapa donde haya visión muy rápidamente. Obviamente al caer tiene un par de segundos de delay, pero cae y está listo para atacar o para ser reparado. Puede atacar tanto unidades terrestres como aéreas con estos pequeños misiles de ataque. La Mina Viuda es una unidad que de por sí no ataca, pero se activa inmediatamente cuando unidades enemigas entran al rango. Para poder atacar, tiene que enterrarse, se tiene que activar esta mina, y luego cuando las unidades estén cerca, va a activar un misil que hace daño de área. Esta mina tiene un upgrade que le permite enterrarse y desenterrarse más rápido, como también activarse más rápido. El ciclón es una unidad que puede atacar tanto a aire como a tierra, pero no se activa automáticamente. Tenemos que fijar el objetivo. El tema es que una vez activado el objetivo, ambos se pueden mover dentro de un área, e incluso la unidad va a seguir atacando mientras se mueve, la cual puede ser bastante molesta para tu rival. Tiene un upgrade que le permite hacer que los primeros 12 disparos, después de fijar, salgan mucho más rápido que el resto de los disparos. Y por último, el libertador. Una unidad que nuevamente tiene dos modos. Su primer modo, ataca solamente a unidades aéreas con algo de daño de área, pero la verdad es que no pega tanto. Y su segundo modo, se llama modo defensivo, que fija un área dentro de un rango. Al ponerse en modo defensivo, el libertador no se puede mover, pero hace mucho daño a unidades de forma individual que estén dentro de ese rango. Así terminamos la revisión del ejército Terra. Espero este video les haya servido y estén más atentos que nunca, porque más explicaciones de cómo jugar en StarCraft y cómo mejorar en StarCraft están por venir en este mismo canal. No olviden de revisar cómo está el ejército Zerg y cómo está el ejército Protoss, que ya están también en este mismo canal. No sean sorprendidos dentro del ladder, aprendan junto conmigo.